Porque todos proponemos el sonora que queremos, nos da gusto presentarte nuestra propuesta para tener el sonora del deporte. Infraestructura deportiva. Invertiremos en el Estado más de 1.100 millones de pesos en cerca de 130 proyectos de infraestructura, orientados especialmente para Campos de Fútbol 7 Campos de Fútbol Sóccer Campos de Fútbol Americano Campos de Béisbol Campos de Softball Unidades Deportivas Campos de Hockey Sobre Pasto Pabellón de Handball Campo de Rugby Campos de Béisbol Infantil Pabellones de Vólibol Pabellones de Básquetbol Campos de Flag Ciclovías Estadios Gimnasios Representación de Selecciones Honorenses Fortaleceremos la identidad de los representativos estatales, dotándolos de implementos, accesorios y uniformes de la mejor calidad que garanticen mejores resultados, apoyándolos de cerca con transportación digna, alimentación, hospedaje y la asistencia integral requerida para asistir a las competencias regionales y nacionales. Apoyaremos a los deportistas olorenses de alto rendimiento que representan a Sonora y a México con becas económicas de acuerdo al nivel de competencia y resultados obtenidos, acercamiento con asociaciones, institutos y ligas. Fomentaremos una continua comunicación con las diferentes asociaciones deportivas del Estado, así como con los institutos municipales del deporte, para la gestión de recursos estatales y federales, para lograr un mayor impacto en beneficio de los deportistas. Fomento de actividades deportivas Vamos a fortalecer la atención del deporte y la promoción de actividades deportivas en todas sus manifestaciones, niveles y sectores, como Deporte Popular Impulsaremos la realización de eventos deportivos dirigidos a la población en general, a partir del barrio y la colonia. Deporte Selectivo Apoyaremos la organización de eventos deportivos con carácter de selectivos, para una mejor integración de los selectivos estatales. Deporte Especial Trabajaremos de cerca para impulsar el deporte y competencias para deporte y deportistas para olímpico y recreativo. Capacitación Implementación de un programa de fácil acceso a la capacitación y actualización constante de entrenadores y técnicos deportivos. Medicina Deportiva Impulsaremos la modernización del equipo médico especializado para la atención y los servicios de medicina deportiva, para nuestros atletas de alto rendimiento y seleccionados sonorenses. Esta es nuestra propuesta para el Sonora del Deporte, y seguiremos escuchando a todos los sectores involucrados para construir la propuesta, por el Sonora que queremos. Capacitación Capacitación Capacitación